Cuando será ese cuándo y esa dichosa mañana Que nos lleven a junticos el desayuno a la cama Y que vienen a ronchaditos acariciando tu cara Nos coge el sueño teniendo tu tibio brazo de abogada Cuando será ese cuándo y esa dichosa mañana Que nos lleven a junticos el desayuno a la cama Y que vienen a ronchaditos acariciando tu cara Nos coge el sueño teniendo tu tibio brazo de abogada Bien a ronchaditos y cara con cara Cual los angelitos, mi hijita del alma No demos besitos, hay por la mañana A la medianoche y a la madrugada Cuando será que llegue esa alegre madrugada Que nos sorprenda la brona jugando con las almohadas Y si al soñar ves al diablo o a tu mamacita brava Te refugias en mis brazos para que no te haga nada Bien a ronchaditos y cara con cara con cara Cuando será que llegue esa alegre madrugada Que nos sorprenda la brona jugando con las almohadas Y si al soñar ves al diablo o a tu mamacita brava Te refugias en mis brazos para que no te haga nada Bien a ronchaditos y cara con cara Cual los angelitos, mi hijita del alma No demos besitos, hay por la mañana A la medianoche y a la madrugada